Así quedó la vivienda luego de que un vehículo tipo taxi rodara desde una loma donde se encontraba estacionado en la Ciudadela del Progreso en Puerto Viejo. Ventajosamente no existieron personas heridas dentro de la casa. Mientras que el conductor del taxi, por tratar de detener el vehículo cuando este rodaba, sufrió golpes en su cuerpo, por lo que fue llevado a una casa de salud por los paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Al parecer se lo llevaron a una casa de salud, pero parece que está estable, no tiene dolores por ahí pequeños, raspados y nada más. Mi mamá no estaba acá porque hubiese sido perjudicada en este momento. Mi mamá, el vehículo sobre encima... Mi hermano, mi hermano dormía acá en este cuarto. Los dueños de la vivienda afectada están en conversación con el propietario del taxi y tratando de llegar a un acuerdo económico por las afectaciones estructurales de la vivienda y algunos enseres. Otro accidente similar ocurrió en la vía Montecristi-Porto Viejo. Aquí el vehículo perdió pista y fue a parar a un abismo, a un costado de la vía, con sus ocupantes. Nosotros hemos volado, pero es que nosotros estamos con Dios. Dios los protegió, oiga. Parece para uno verse matado, verse hecho algo, no salir ni siquiera aruñado. Luego del susto, los pasajeros del carro permanecieron tranquilos hasta que una grúa saque el vehículo y poder continuar con su destino final. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.